A finales del mes de noviembre se llevará a cabo en el Hospital Regional de Alta Especialidad Gustavo Arrovirosa un trasplante de riñón de un donante vivo y entre los meses de enero y febrero, después de más de 10 años de no realizarlo, en el Hospital Dr. Juan Graham Casasuz se retomará el programa de trasplantes de a conocer el Director General del Centro Estatal de Trasplantes del Estado de Tabasco, Augusto Soto García En los últimos meses hemos estado trabajando fuerte para que se reactive el programa de trasplante de riñón, sobre todo a nivel público. En noviembre, a finales de noviembre vamos a tener el arranque del trasplante renal en el Hospital Rovirosa. Esperamos que mes con mes se tenga uno o dos trasplantes momentáneamente en el Hospital Rovirosa. Se espera que entre enero y febrero se den los primeros trabajos en cuanto a que el Hospital Juan Graham reactive su programa de trasplante, que lo tiene apagado desde hace más de 10 años más o menos, por cuestiones de licencia. Ya se está trabajando para que administrativamente podamos contar con la licencia en Tabasco. En noviembre, para ser exactos, cerca del 22, 20, 22 de noviembre vamos a tener el primer trasplante renal de donante vivo. Soto García señaló que en el mundo, en el país y en el Estado, el trasplante de riñón es el evento más significativo, es decir, cerca del 80% de los trasplantes es de este órgano, seguido por el de córnea, corazón y pulmón. El médico aseguró que lo que se busca es reactivar este programa de trasplante en la entidad, por lo que las autoridades han estado realizando los trámites correspondientes, tomando en cuenta que un procedimiento de este tipo puede llegar a tener un costo de más de 250 mil pesos. El costo que estamos nosotros evaluando de acuerdo a los últimos estudios que hemos tenido en cuanto a los insumos necesarios ronda cerca de los 250 mil pesos, más o menos, con medicamentos de alta especialidad, insumos, material de curación y todo está cerca de los 250 mil pesos. No es imposible, pero tenemos que trabajar fuerte para que exista una redirección del presupuesto estatal y a que formemos parte del apoyo que a nivel de la federación ya se está dando en trasplante. Se está viendo que con el gasto catastrófico que va a estar proyectando el Insabi, vamos a poderle dar un techo presupuestal a los casos que sumemos año con año. Yo veo una oportunidad, veo un gobierno que quiera apoyar el trasplante como nunca, veo un estado que está reactivando el tema administrativo como tal y hay que terminar de emocionar al resto de los hospitales y al resto de los pacientes. En las imágenes, Álvaro Falcón, informó para Noticias TVT, Flor García.